En Bertoche en la última zona detiene el zaguero y saca por un costado, y eso que está medio sentido de la patada que le dieron en el vientre hoy, se toca permanentemente la zona, va tocando para Rabino, Rabino que ganó, engancha Rabino, toco para Lope, Lope adentro, se pasó Cabral que entró a jugar como 9, van a pelotas para sí, a Lope, nominan los hombres deportivos, tocan adelante la gana por este costado Piri, reitero que Cabral ya juega como 9-9 ya, Levantará la pelota, va tocando ahora para Nahuel, Furtado que viene de la punta al medio, la lleva Furtado, cuelga la pelota en el área, Carlos Sosa Sánchez, cabecido al medio, así, gol, 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 el capitán, así, el tractorcito, la mitad de la cancha, el patrón del número 5, llegó para esa pelota, no quería nada, iba y venía, y la agarró suelta en el punto de empenar de volea, de pierna derecha, a los 41 minutos de juego del segundo tiempo, Sebastián, Sebastián, así, rompió el arco de los talleres, le pegó con alma de vida, Asís, el capitán, 40 minutos, no, parecía que ya se iba el partido, Cerro Largo, se le escapaban 3 puntos fundamentales, bueno, apareció el capitán para definir en una de las tantas que había quedado en este segundo tiempo, ahí, bollando, no pudo, Reyes, y Cerro Largo, que empieza a asegurar esta victoria aquí en el estadio municipal, con ese gol, con ese tremendo remate, que infló las redes del arco norte del estadio. Bueno, Sebastián, así, rompe la galleta, ¿no? Mató la bruja, aquí en el Villa, no quería entrar la bocha, y con un lindo gol del capitán, así, pasamos a ganar el partido a los 41, un lindo gol de Cerro Largo, hay que destacar el saque de Bertoche, la última zona, ¿no? Sí. Cuando mandó esa pelota adentro, por eso Cerro Largo está ganando por un tanto contra cero, saludos de...